Estamos con mi compa Fabri, ya vamos de regreso, escuchando ahora a Cuarteto Obrero otra vez, después de disfrutado cerca de una hora estar en la cima de esta pequeña montañita, 226 metros de altura, en esta isla maravillosa llamada Isla de los Pinos, Pines Island, no, Pins Island, Island Island Pines, sorry. Y ahora nos vamos a meter al agüita y vamos a tomar chelita, en la copa elegida. Bueno, ya estamos caminando, escuchando la cordadita, escuchando la bachata. La arena es muy dura, muy complicado caminarla, ¿cierto? La arena es muy complicada. Y el lugar es bastante feo. ¡Contale! Isla de los Pinos, vamos caminando por la playita con mi compadre Fabri, vamos a ir a buscar unas cervecitas, chelita y... Y algunas nativas, ¿no? A ver si hay frais. Vamos a ver si pasa, vamos a ver si nos vamos a entrar. Nomás vamos a encontrar y nos vamos a entrar en Cruz. O sea, comida. Conmigo. Seguimos. Seguimos. Que... Hola. 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 Acá tengo que contarles algo que es increíble Acabamos de comprar, junto con el Fabricio Esta LEF, acá en las Islas del Pino Nueva Caledonia, Pacífico Sur Que debe ser por lejos de las mejores cervezas bélicas Que yo he probado por lo menos Y que agradezco que mi hermana Carolina Haya sido tan insistente en hacerme beber por litros Cuando estuvimos en Francia con mi papá y con la guía Visitándola Es una cerveza deliciosa Y estoy tomando esta hueada Aquí en este paraíso, hueón No lo puedo creer, es alucinante Salud por todos mis amigos chilenos Fuerza a todos los chilenos Este crucero no para de sorprender, es alucinante Bueno, esta LEF de 6,6 grados Yo sé que los cerveceros que la conocen Que esto podría haber sido mejor O sea, estar en una playa como esta A la concha de su madre Y tomarse una LEF O sea, hueón Esto no tiene precio Es impagable Salud chiquillo No sé qué más decir Solo gracias, bendita música Ya Como es tradición Vamos a meter Estamos grabando, ¿no? Sí Como es tradición Me he tomado dos LEF No, chica Carolina No sé cuánto me he acordado de vos, alcohólica Efectivamente, un capitán, el capitán de hotelería Un Tony que vive en Mallorca Muy simpático Un tremendo persona Muy simpático Él me habló de esto Me dijo Que no te podés perder Y no te podés bajar Esa cosa Venga, joder Es el mejor hecho del paseo Yo había estado en Mare En el contrato pasado Y había visto algo sin igual Que era una playa increíble Pero esto es Realmente perfecto O sea, Gravuni Que fue el otro video Maravilloso Esta hueá Era Era el color de la onda Qué onda Jajaja Bendita música Maravilloso Bueno, lo vimos en el video Cuando estábamos en la cruz Espectacular Este Tiene temperatura También No es Ni helada Ni fría Yo creo que deben ser Como 15 grados 16 grados No es caliente Está justo a temperatura Refresca ¿Qué puedo decir? Sencillamente perfecto Aquí entonces Desde las Islas del Pino Haciendo del Pino Cruzado del Amor ¿Qué pasa, Fabrico? ¿Qué pasa, Fabrico? No le toquen La zorrita Oye Las manos arriba del agua No le conté No le conté No le conté el final Jajaja Este otro está ahí Está on fire Jajaja ¿Te gustaron la left? Obvio, obvio Excelente, excelente Este servicio Es muy importante Este servicio Amor Como tiene que ser Lo hacer Eso Es un servicio Me encantó Es una vez que la prueba estuvimos arriba en la colina realmente maravilloso y bueno ya vamos a come back to the home or not yeah come back to the home or not home, yes! Mi casa! Mi casa! ya nos vamos ha ha sido un día maravilloso gracias bendita música muy bien que estamos nuevamente en la línea ahora para regresar aquí hay otra chilena, esta es la más linda de todas como esta mi amor? que flor! llamame! lo pasamos muy bien, escalamos la montaña al tope hasta arriba llegamos, llegamos, lo logramos luego nos tomamos unas deliciosas leves, piscineamos, jugamos backminton, nos metimos al agua todo, todo perfecto ya hemos terminado todo el agua muchas gracias muchas gracias cruzamos el portal y ya nos metemos al tender pasamos vamos de vuelta nada laboral maravilloso nos vemos en 4 días si señor gracias Fabricio de verdad por todo, por la compañía por todo un amor, un excelente besito a toda nuestra gente porque este video también, mandale saludos un saludo a toda la gente familia, amigos, todo de Argentina un abrazo grande nos queremos mucho a todos 13 minutos duramente es importante es importante que des 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!